Después de descubrir esta receta, jamás volví a preparar las pizzas al horno. Mira lo fácil que es hacerlas de esta manera. Voy a comenzar esta receta poniendo en la licuadora o procesadora 3 tomates bien maduros, junto con un ajo entero, una rebanada de cebolla, una pizca de sal, una cucharada de azúcar y una pizca de orégano. Después voy a licuar todos los ingredientes muy bien. Dime de qué ciudad eres en los comentarios para mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Elías Canales de El Salvador y para Moisés Sánchez de República Dominicana. Muchas gracias por siempre ver los videos amigos. Cuando termine de licuar la salsa me voy a pasar a la estufa y pondré un chorrito de aceite en una olla, junto con la salsa de tomate para cocerla a fuego medio hasta que tenga un color rojo intenso. A mí me gusta agregarle un poco de chile quebrado a la salsa para darle un toque picocito, pero puedes omitir este ingrediente si no te gusta el picante. Ya que terminé de cocer la salsa la dejaré de lado y continuaré con la masa para mis pizzas. Para eso voy a poner en un colador una taza y media de harina de trigo, junto con media cucharada de polvo para hornear, y los voy a pasar por el colador para retirar todos los grumos. Enseguida voy a agregar una pizca de sal y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Ya que haya terminado, agregaré una cucharada de aceite, de preferencia de oliva. También voy a agregar media taza de agua. Y ya con todos los ingredientes listos comenzaré a formar mi masa. Amigos, estas pizzas son muy fáciles de hacer y están listas en minutos. ¿Por qué no las preparas y me dices en los comentarios qué te han parecido? Cuando haya incorporado los ingredientes, puede que la masa aún siga un poco pegajosa. Así que me voy a pasar a una superficie plana que voy a enharinar para amasar hasta que ya no esté pegajosa la masa. Así es como la necesito para hacer las pizzas. Entonces, ya que tenga lista la masa, voy a tomar un sartén chico en donde voy a agregar un chorrito de aceite que voy a esparcir muy bien por todos lados. Después voy a cortar una bolita de la masa. La voy a bolear un rato. Y con la ayuda de mis manos, la voy a comenzar a aplanar hasta que llegue a todos los bordes de la sartén. Ya van tomando forma nuestras pizzas, pero antes de pasarme a cocerlas, primero voy a rallar alrededor de 100 gramos de queso mozzarella o cualquier otro que tengas por casa que se pueda derretir. Ahora sí, me voy a pasar a la estufa y a fuego bajo voy a cocer la masa por unos 5 minutos más o menos. Después le voy a dar la vuelta y apagaré la flama para agregar primero la salsa de tomate que ya tenía cocida. La voy a esparcir muy bien para cubrir toda la pizza. Después agregaré el queso mozzarella que había rallado. Y por último, un par de rebanadas de peperoni. Ya con todo listo, voy a tapar la sartén. Encenderé la llama a lo más bajo y dejaré que se termine de cocer la pizza por unos 4 minutos. También voy a preparar una pizza hawaiana con unos trocitos de piña y unos trocitos de jamón usando la misma masa. La voy a tapar y voy a dejar que se termine de cocer para después poder disfrutar de estas ricas pizzas en sartén. ¿Vieron qué fácil es hacerlas amigos? Y antes de que se me olvide, quiero agradecer a Estefanía Gómez de México por siempre ver los videos. Muchas gracias amiga y a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente.